A propósito de comunicación, usted hace falta en la comunicación. La política nos robó un gran artista y sin obviamente desmeritar sus condiciones políticas y lo que ha aportado al país, el arte queda huérfano cuando no están gente como usted, don Roberto. Además de su capacidad de trabajo, su talento, porque siempre se distinguió como una hormiguita de trabajo. O sea, su disciplina fue que lo llevó a donde usted realmente escaló en el arte. Donde usted llega a la política ya usted era un exitoso empresario de la televisión. Sí, pero mire, le cuento esto, Iván. Llega un momento en la vida del ser humano que usted trabaja, usted construye una imagen, construye una estructura y al final si su país requiere de sus servicios, usted lo hace. Fíjese cómo usted de repente le está sirviendo al país desde Radio Televisión Dominicana enriquecer esa programación, relanzar ese canal, que quienes estamos en la televisión sabemos el esfuerzo extraordinario que hay que desarrollarse, claro. La primera vez que salió en televisión fue ahí. Eso que usted está haciendo es un gesto de desprendimiento. Hay mucha gente que no lo entiende. Pero, por ejemplo, yo salgo de la televisión en momentos que la empresa nuestra era la empresa que más dinero facturaba en la televisión dominicana. Recuérdese que me consta porque yo estaba en Color Visión como gerente de producción. Sí, 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 recuerdo. O sea que sé perfectamente el éxito de Perdón en la Hora, que fue un fenómeno. Y de 9x9 Roberto. Pero también los otros programas. Claro. Que estaban a las 7 de la noche y todo eso. A las series. A las series, todo eso. Entonces, en ese momento, pues yo, como recibo esta invitación a participar en la política y acepto, luego que ganamos en el año 2002, yo tomo la decisión. Es decir, para que pudiesen tomar en serio el trabajo de gerenciar un territorio con las complejidades del Distrito Nacional, no olvidemos, Iván, que este es el centro político y económico del país, por lo tanto, tiene enormes desafíos. Usted no puede apostar a la ligereza de un incumbente que va a tratar de hacer cosas. No, no, no. Hay que hacer. Pero debo confesarle que en algún momento he extrañado, sobre todo lo de teatro, que logramos hacer temporadas de teatro maravillosas. Yo me formé en el teatro. Sentía y siento una gran pasión por el teatro. Y ahora el cine, por supuesto, es una industria que está... Bueno, hay similitud ahí. Hay cierta similitud, aunque el cine ya es una industria mucho más consagrada por las inversiones, bueno, por muchas razones. Y en este interín, que ha estado fuera del servicio público, me he dedicado un poco a escribir. Y la gente lo aplaude. Cuando vi esto, fíjate que en el trailer no sale que el libreto, el guión, está hecho por usted, Roberto. Pero yo me di cuenta una vez, yo le dije, Arche, eso lo escribió Roberto. No habemos artistas, aquí no habemos actores. Aquí están nuestros hijos, cumpliendo tu propósito, tu palabra. De ganar Lord Markowitz hoy en nuestra frente. Gracias por ese privilegio, gracias por esa bendición. Necesitamos hablar con el rey. El estilo de humor. Sí, 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 claro. Porque Roberto empieza en Puerto Rico. Sí, 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 claro, claro. O sea, después que viene aquí y con el teatro que lo lleva al Canal 4, no sé si estaba el show de mediodía. Ahí comenzó, sí. Porque después el show del mediodía se muda. Sí. O actúe y lo muda. En el 78, cuando gana don Antonio Guzmán. ¿Tú es ahí? Sí, claro. ¿Le conoce la historia? La historia es así. La historia es así. Y se va a agarrar Intel, ¿no? A Reintel. Y usted se queda en el show del 4. Yo me quedo en el show del 4. Eso es correcto, Iván. Se queda hasta nocaut también, ¿no? Sí. Ramón Ascenso. Sí, Ramón Ascenso, que en paz descanse. Quien nos enseña a escribir guiones es Narciso González. Narciso González. Narciso González, Narciso González, manejador del humor político y el humor social impresionante. Y él nos enseñó. Me daba muchísimo gusto porque además Julio César Matías me había dado la oportunidad de entrar al show del mediodía. Entonces yo tenía un compromiso moral con él. Sí. Además ya de familiaridad. ¿O Pololo se queda también en el show del 4? Sí, claro, claro. Él es de la cabeza. Ok. O sea, la primera persona que actúe y llama para lo del show del 4 es a Pololo, a José Joaquín Pérez, a ese grupo. Y tomamos la decisión de quedarnos ahí. Fue el grupo que me dio la oportunidad. Obviamente que tenía que quedarme. El tema fue, Iván, que yo estaba recién casado. Sí. Eran como 200 o 350 pesos. No, 250. 250. A 400 que yo ganaba en el show del mediodía. Ah, o sea, le bajaron. Por supuesto. Yo recuerdo que yo me quedo, bueno, no solamente por la solidaridad con Julio César, sino porque él me dice que me va a dar la oportunidad de escribir. Y para mí eso fue trascendente. Y tenía esa inquietud de escribir. Sí, sí, claro, claro, claro. Porque yo decía que para yo trascender como actor de humor, yo tenía que producir mis propias cosas. Porque eso me iba a dar mayor estabilidad en mi trabajo, obvio. Y fíjese que los personajes que la gente más recuerda de mí, a pesar de mi corta permanencia en el humor, fueron los personajes que yo logré crear. Uno era Linares, uno Armando Lío, este. O sea, esos personajes que yo creé. Linares con Julie Carlos. Con Julie Carlos y posteriormente con Nuri Sanjay. Ok. Lo hice en Calientísimo del 9. Pero era como en una cama. Sí, sí, en una cama. Linares, ¿no? Sí, sí, sí. Como en una habitación. Exactamente, que hubo una ofensa familiar porque dijeron que yo le había sacado el personaje a mi esposa. Ah, sí. Y ella tuvo una semana bravita conmigo. Dijo, eso es a mí que tú me lo haces. Extraía de las experiencias personales. El último guión que él trabajó en vida fue un guión de Armando Lío. ¡Wow! Dirigente de alto nivel con un gafete de uno y un gafete de otro.